Bienvenidos madridistas, bienvenidos a más fútbol de cantera en Real Madrid Televisión al encuentro entre el Pozuelo de Alarcón y el Real Madrid Infantil B correspondiente a la jornada 7 de la División de Honor en su grupo primero el equipo, el Infantil B, que llega a este encuentro bueno, arrancó la jornada primero de grupo con 19 puntos 7 jugados, 6 ganados y encajado 9 vamos a ver rápidamente mientras vemos a ambos 11 en el terreno de juego los 22 protagonistas, arrancando con el equipo que dirige Juan Carlos Duque con Neysan en la portería, en la defensa de derecha a izquierda Nandi, Darío, Morales y Luis, en la sala de máquinas Martín, Hugo y Reina y los 3 más adelantados serán Luis Marí por derecha, Asier en la izquierda los 2 mediocampistas más retrasados, Mario y Hugo Dumi por la derecha y Ramírez por la izquierda y los 2 centrodelanteros serán Albert y Beltrán partido correspondiente a la séptima jornada ya lo decíamos anteriormente, un partido en el que el Real Madrid sale a pelear por ese liderato en esa lucha contra el Colegio Mira Madrid pero, sin más preámbulos, tengo que presentar al gran Julio J. Sánchez bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas Miguel vamos a ver... La localía Sí, exactamente, está intentando aprovechar que está en su campo que además, cuidado... El remate de Albert Santana cuidado a estos remates, a estas... Van a ser siempre una alternativa para un equipo que defiende bien como el de Juan Carlos Duque Exactamente Y el contacto milagroso casi de Jorge Fernando porque lo que le queda allí a Carlos siempre lleva peligro Va a sacar el centro Santoyo, Carlos Sánchez con la izquierda lo decía un movimiento hacia atrás desmarca en el área dando la pelota un poco más cómodo Carlos Sánchez y seguro estaríamos cantando el primer gol del partido porque... Y nada, ha estado... ha estado muy bien sobre todo porque además por lo que dices porque es que... Vamos a ver... Me gustaba aquí la intención de Gonzalo que buscaba filtrar recuperó el mismo Gonzalo un regate y va a probar se exige Alfonso, hombre bueno que estuvo bueno en esta parada Lleva en la espalda que es el que está obligado a hacer cosas de alguna manera diferentes Van Agui y después el remate Nueve fichajes se mete Carlos Sánchez dentro del área puede probar con la izquierda va a jugar atrás no llega nadie desde la segunda línea sin Luis Marí y el remate de Nandi precisamente el exjugador del Rayo el cual estamos enloqueándolo y precisamente nos responde de esa manera llegando desde la segunda línea de atrás recordamos que es el lateral derecho en la tarde de hoy y otro también Darío es alto vamos a ver que que sucede el centro desde la esquina el primer palo el remate y gol gol apareció el laboratorio y lo decíamos había que estar atento y la fórmula el resultado de esa fórmula terminó siendo Martín Espuela que estaba en el área pequeña después de un remate de Adrián el presagio de Julio Sánchez lo había decretado pero el que termina marcando es Martín el capitán que consigue el primero a los 17 minutos también muy bien la intervención de Alfonso Hombrebueno que desde aquí he de declarar que su apellido me parece muy bonito sí ahí está el 10 a la marca de Rodrigo Lapisa qué bien que la cubre qué buen pase para Luis que se mete dentro del área puedes entrar atrás golazo gool golazo golazo de Carlos Sánchez espectacular la jugada como me gustó Latricio la jugada aquí la comenzó Gonzalo después en profundidad Luis para mandar el pase de la muerte y un pase a la red de Carlos Sánchez decreta el segundo en el marcador al minuto 22 y ve 2 a 0 al pozuelo del arcón pues exactamente como mandan los cánones es la intuición de los grandes delanteros de los mejores evidentemente así que es una suerte tener este activo en el equipo buena tarde para el Infantil B que está consiguiendo esa victoria para seguir en la lucha férrea con el colegio Miramadrigo otra vez Hugo profundo el centro gol gol de Carlos Sánchez llegó el tercero el tercero a la cuenta del Infantil B a los 22 en una gran jugada de Hugo tras el saque de manos un centro una pincelada de centro espectacular vio a Carlos Sánchez y este también marca de cabeza coloca el décimo octavo gol de la temporada para el delantero del Infantil B con el centro que también ha sido maravilloso desde banda derecha es tercer partido a domicilio importante siempre ganar fuera de casa Carlos Sánchez se gira que capacidad que tiene el centro atacante del Real Madrid que futuro en este muchacho un gran rematador dentro del área esos delanteros que se mueven bien porque hay un desmarque desde la media luna que antecede una jugada en ese límite entonces yo creo que ese es el motivo por el que mueve Banquillo la cubre el toledano Carlos Sánchez que buen pase que le filtra Luis puede ser el cuarto exige al portero en dos tiempos una gran parada de Alfonso después para filtrar ahí como la protege espectacular y consigue el carril llega Luis que define bien ajustado al primer palo pero el portero suele decir que la 10 para el 10 la camiseta 10 para el que es un 10 para el que es el mejor de todos de alguna manera la pelota la tiene Guille dentro del área aprobó con la derecha y otra vez Alfonso hombre bueno del Real Madrid después de ese jugadón Julio dentro del área y la verdad es que jugada muy buena Luis intentaba llegar cuidado con el choque Reina el remate de Fernando bien atento estaba Nathan y muy bien Nathan Nathan Pérez 29 minutos le va a pegar la pelota se va por encima de la portería buscaba la escuadra no me gustó el remate si no no muy buen golpeo con toda la intención que el resultado parece lejano pero hemos comentado que un gol pues siempre siempre alegra mucho Leo cuidado que la pelota le quedó a Beltrán García y marca Beltrán García la presión alta del Pozuelo de Alarcón a los 33 minutos consigue descontar consigue ese gol que ha buscado segunda parte durante todo el encuentro y del que hablaba Julio J. Sánchez el goleador precisamente del Pozuelo consigue su quinto tanto en la temporada a los 30 que no se puede escapar estamos en los últimos minutos en ese último sí 30 segundos más el tiempo de descuento saque de esquina estamos en esos minutos adicionales decirlo de alguna manera la gran victoria del equipo de Juan Carlos Duque el cabezazo dentro del área y hay gol del Pozuelo de Alarcón chionó esta jugada de laboratorio sobre el final Cristian la repetición no sé quién habrá sido el giro de esquina estamos tratando de ver el dorsal debe ser la última detrás de la pelota está Beltrán García va a sacar el centro y ahí estaba Morales apaga el fuego saca el peligro la pelota sigue viva y esta vez es Álvaro Barral que la envía lejos pero el colegiado decreta el final del encuentro se termina el partido lo gana el infantil ve el equipo de Juan Carlos Duque dos goles a tres a domicilio consigue así su segunda victoria fuera de casa del campeonato y el liderato de la tabla son 22 puntos para el equipo que dirige Juan Carlos Duque ha sido un gran encuentro ha sido un placer será hasta una próxima oportunidad sigan con la programación de Real Madrid Televisión